Un joven tucumano denuncia violento ataque de patovicas y policías. Un joven quedó desfigurado en la puerta del boliche gitana, recibió un culatazo por parte de un policía y en el boliche fue golpeado por al menos ocho patovicas. Este joven denunció que fue brutalmente atacado. Todo comenzó cuando Franco discutió con otra persona. Lo sacaron y denunció que en ese momento personal de seguridad le quitó sus pertenencias, entre ellas su billetera. Cuando el joven reclamó por sus pertenencias, fue el momento en el que fue atacado por los patovicas del lugar e incluso recibió golpes de un efectivo policial que también le pegó un culatazo con la pistola en la cabeza. Finalmente fue trasladado al centro de salud. Franco perdió el conocimiento y terminó con fractura de nariz y de cráneo, según manifestó ante la prensa. ¿Lomas de Tafí se podrán gestionar hasta 90 DNIs por día? Se inauguró hoy el Centro de Documentación Rápida en Lomas de Tafí. Tras esta inauguración, el gobernador destacó que el nuevo espacio tendrá una capacidad operativa para gestionar 90 documentos por día. Es muy importante. Hay una decisión de ampliar los servicios en toda la provincia de Tucumán. En poco tiempo nos vamos a poner al día en la confección y entrega de los documentos. La ministra de Gobierno y Justicia aseguró que el Centro de Documentación Rápida va a acercar los servicios de documentación a todos los vecinos de Lomas de Tafí. Sin restricciones, el turismo en Tucumán busca reactivarse. Esta semana, el gobernador anunció que a partir del primero de marzo ya no regirá el pase sanitario, ni tampoco las restricciones para los eventos masivos. La noticia fue recepcionada de manera positiva en sectores que se vieron afectados por las limitaciones. Una de las actividades que tomó con alegría esta información fue el sector turístico. Joe Biden anunció medidas devastadoras a Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró hoy que la invasión rusa de Ucrania fue un ataque premeditado durante semanas. Advertimos que esto iba a suceder. No hay justificación para que ocurra esta situación. Putin eligió esta guerra. Durante su conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, el mandatario agregó Durante las últimas semanas vimos un teatro político en Rusia, donde incluso se llegó a decir que Ucrania iba a invadirlos a ellos. Rusia rechazó cada esfuerzo de buena fe que Estados Unidos y sus aliados hicieron para evitar este conflicto y este gran sufrimiento humano. Ucrania declararon el toque de queda en Kiev. Las autoridades de Kiev declararon hoy el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país, anunció el alcalde de la capital de Ucrania. Esta es una medida obligada, pero necesaria en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial, escribió el regidor de la ciudad en Telegram, donde explicó que el toque de queda estará vigente entre las 22 horas y hasta las 7 horas local. Agregó que durante el toque de queda el transporte público no va a funcionar, pero el metro permanecerá abierto en calidad de refugio las 24 horas del día. Las personas que tengan que desplazarse por la ciudad durante el toque de queda por motivos de trabajo han de tener la respectiva documentación a mano. Esta tarde, en Kiev, se formaron grandes atascos en las carreteras que llevan al oeste del país por el número de personas que querían abandonar la ciudad ante la ofensiva rusa. Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantener la calma, pero les aconsejaron preparar una maleta con lo básico, por si tenían que abandonar su hogar y esconderse en un refugio. Rusia destruyó 74 objetivos militares en Ucrania. El ejército ruso destruyó 74 objetivos militares ubicados en Ucrania en el marco de la operación lanzada este jueves, informó un portavoz del ministro ruso. Los proyectiles, de alta precisión, destruyeron además 11 bases aéreas, 3 centros de mando, una base naval y 8 radares de sistemas antiaéreos, entre otras instalaciones militares. Hasta aquí nuestro Flash de Noticias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!